Bienvenidos a este nuevo flash de deportes en el 6. Como lo hacemos habitualmente, recorremos juntos la actualidad deportiva en la provincia de Misiones. En este caso, nuestro recorrido lo iniciamos con el hockey. Referencia para el seleccionado femenino sub-18, que ha tenido una gran actuación, una destacada actuación en el torneo desarrollado en Entre Ríos, en Paraná. Puntualmente estamos hablando de este argentino de hockey ascenso B de la categoría donde las representantes de la tierra colorada terminaron quedándose con el título. Fueron las mejores y no solamente lo importante haber quedado con el título, sino que esto le da la posibilidad de alcanzar el ascenso hacia la categoría ascenso A. Y lo que próximamente le permitirá a Misiones pelear por ingresar a la zona campeonato de esa categoría del hockey a nivel nacional. Realmente muy bueno lo hecho por las chicas misioneras en el Paraná Roading Club donde se disputaron los encuentros correspondientes a este torneo. Terminó con Misiones campeón, ascendido, pero también equipo invicto y habiendo ganado todos sus partidos, que son puntos para destacar y que no se pueden dejar de lado de la muy buena actuación de las chicas misioneras. Que le ganaron a Noroeste en Entre Ríos, por 2 a 1 en la primera fecha. En la segunda lo hicieron por goleada frente a La Rioja por 3 a 0. Pero golearon a San Luis también, 4 a 0 en ese caso. Y finalmente lo hicieron con las locales, con el equipo que se planteaba y se preveía era el más complicado de un arranque. Le ganó 2 a 1 en la cuarta fecha y de esa forma lograron el acceso a la final donde tuvieron que enfrentar nuevamente a La Rioja, un equipo que fue de menor a mayor a lo largo del torneo y le dio trabajo al seleccionado misionero en la última fecha, en la final en definitiva. De todas maneras pudieron superarlas, terminaron ganando 2 a 1 y se quedaron con el ascenso y con el título además de este torneo disputado en Paraná. Un elenco misionero que tuvo una gran actuación y que muestra definitivamente el trabajo que se está realizando desde la federación a partir de lo que ha sido la posibilidad de concretar aquel anhelo de tener la cancha de césped sintético. Hoy eso es una realidad, la cancha de césped sintético de la federación se está utilizando a pleno para jugar y para disputar los torneos desde luego que organiza la federación, pero también para los entrenamientos de los seleccionados, sumándose por supuesto a lo que en su momento también fue la concreción de una cancha de césped sintético en un emprendimiento privado como lo es el Club Crucero del Norte. Son distintas iniciativas que convergen de alguna manera y van determinando estos resultados, resultados que se plasman en este tipo de rendimientos que los seleccionados misioneros ya habían mostrado en la temporada anterior con muy buenas actuaciones en los distintos seleccionados de base y en este caso se ha plasmado otra vez en Entre Ríos. Ahora por supuesto lo que es el gran anhelo es poder llegar a conformar un seleccionado de mayores para la provincia de Misiones, algo que seguramente con este trabajo y profundizando lo que se está haciendo seguramente se podrá lograr en un futuro no muy lejano. De Parabines, Misiones entonces, título y ascenso en Paraná, Entre Ríos. Una recorrida que la continuamos en este caso con la natación. La mención puntual es para Lisandro Monzón y su participación en lo que ha sido el Campeonato Argentino de Mayores que sobre todo lo más importante es que otorgaba lugares para ingresar a los Juegos Olímpicos de Londres en Inglaterra que van a comenzar en algunos días nada más. Bueno, el gran objetivo de Lisandro era poder alcanzar la famosa marca B que es la que determina quienes ingresan y quienes no va a representar en este caso a la Argentina en un Juego Olímpico. Bueno, Lisandro no lo logró ese objetivo, finalmente no lo pudo cumplir más allá de que la participación del representante del Club Capri fue buena en este torneo argentino. ¿Y por qué decimos que fue buena? Porque en la especialidad donde había mayor esperanza, donde tenía mayor expectativa puesta, Lisandro fue tercero. Se quedó con la medalla de bronce. Muy buen resultado, pero no le alcanzó el tiempo. Quedó por detrás de Marcos Varale y de Juan José Gutiérrez, que fueron primero y segundo en la competencia. Y ahí apareció el posadeño que con el tiempo marcado no se pudo meter entonces en los Juegos. Y para completar, insisto, esta buena participación, Lisandro también logró quedarse con la final B de los 100 metros libres. El representante del Club Capri. Entonces, insistimos, más allá de no lograr por ahí lo que era el anhelo y el gran objetivo que era entrar en un Juego Olímpico, de todas maneras, desarrolló una buena actuación, en este caso, en este torneo argentino de mayores en las instalaciones del Senard. Una buena actuación, pero en definitiva no le alcanzó a Lisandro para poder meterse en los Juegos Olímpicos. Y por último, cerrando nuestra recorrida, la referencia es para lo que ha sido la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad que se ha disputado en Oberá con la participación de varios misioneros. No solamente pilotos, sino también esta estructura, este equipo misionero. Hablamos del Rolly Team que han tenido una muy buena participación corriendo de locales, corriendo en la tierra colorada, ahí en la zona centro de la provincia. Precisamente, Fabián Rosinski, hombre de Aristóbulo del Valle, integrante del Rolly Team, fue uno de los que le fue realmente muy bien. Se pudo quedar con la victoria en la categoría Stock Bikes de 600 centímetros cúbicos. Una muy buena actuación para Fabián Rosinski, entonces ganador en la cuarta fecha corrida en Oberá. En cuanto a los otros misioneros, Diego Zapaya en la Stock Bikes, mil centímetros cúbicos, finalizó tercero luego de largar desde la última posición en esa categoría, lo que también marca un muy buen trabajo de Zapaya, que es el más local de todos, si se quiere, porque es oriundo de Oberá. Como si fuera poco en los 600 centímetros cúbicos de la Stock Bikes, ahí donde ganó Rosinski, quien terminó segundo fue el posadeño Mariano Silveira, segundo en esa competencia, con lo cual de tres lugares en el podio, dos lo ocuparon misioneros como para remarcar un poquito más lo positivo de la actuación de los representantes de la tierra colorada. Otro de los corredores de la provincia, Adrián Silveira, en este caso, en la categoría Super Sports B, terminó tercero luego de algunos altibajos que tuvo en la competencia, pudo sumar buenos puntos también para el campeonato en una buena actuación que lo dejó por detrás de Emiliano Lanzioni, que fue el ganador, y Santiago Stam, que terminó segundo. En esta cuarta fecha del campeonato argentino de moto velocidad, que ha tenido un buen paso por Oberá, con la participación de los misioneros. Victoria de Rosinski, podio para Mariano Silveira, también para Adrián Silveira y Diego Zapalla. Destacada actuación entonces para los representantes de la tierra colorada en el motociclismo a nivel nacional, que esta temporada volverá a correr en misiones, pero en este caso, en el autódromo de la ciudad de Posadas. Para ampliar toda esta información, para seguir metido en el mundo deportivo de la provincia de Misiones, visítenos en www.noticiasdel6.com ¡Gracias! Gracias por ver el video.